Este domingo viví dos grandes encuentros por la fecha 14 de la apertura. Al mediodía viajamos a Colonia para el encuentro entre Plaza y Wanderers. Más tarde es el turno de Defensor Sporting ante Deportivo Maldonado. Disfrutalos en una producción de Tempfield. En vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, con tu móvil de Antel, disfruta toda la música de Spotify sin gastar tus datos. Antel, estamos para conectarte.